Vamos a la información. El Metro de la Ciudad de México recordó que a partir de mañana solo se podrá entrar con la tarjeta de movilidad integrada a la línea 4. Esta línea va de Martín Carrera a Santanita y a la línea 6 que corre del Rosario a Martín Carrera. Esto como parte del proceso de modernización en el pago, por lo que las taquillas ya no venderán boletos y solo realizarán recargas. Con esta imagen tú estás fuera. Con esta sí puedo, con esta no. En dos líneas. Pero oye, pero yo te pregunto, ¿qué va a pasar con las taquilleras? Oye, las taquilleras cargan, recargan las tarjetas. Ah, nada más. O sea, pero ya no van a vender esto. Exacto. Entonces, esos boletos ya no van a servir. Esto es más caro que lo que cuesta el Metro. Pues sí, aquí está la tarjeta de movilidad integrada que sirve para todas las formas de transporte público que hay en la Ciudad de México, incluyendo la bici. Aquí está. Ahí está la información. Y ya no hay papelito. Ya no hay papelito. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.